Oye, importante lo de Griezmann, ¿no? Puede jugar el partido de Champions, hoy no ha salido bien tampoco con Correa, pero es importante que Griezmann juegue la Champions. Sí, sí, Griezmann, sobre todo, para mí, Depol, importantísimo que juegue en Milan, le aporta una intensidad al mediocampo que yo creo que nos falta, Coque Depol. Yo creo que podemos llegar lejos en esta Champions, en la Liga pelearla, así que yo creo que estamos bien. Y te pregunto por Griezmann, ¿puede jugar al final el partido frente al Milan, después de quitarle la UEFA a la sanción de dos partidos? Yo creo que Griezmann es un máquina, lo que pasa es que le falta la chispilla, tío. Le falta una chispilla, pero en cuanto pueda... ¿Para adelante? Para adelante. Pero confianza para la Champions, que puede jugar después de quitarle la Roja. Puede jugar, sí, a ver, la Champions, entre los arbitrajes y lo que hay detrás, que hay mucha corrupción, es importante que juegue, aunque sea un poco rata por los años pasados, es importante que juegue. Te pregunto por Griezmann, le han quitado el segundo partido por la Roja, ¿confianza en Griezmann para la Champions o no? Por supuesto, es uno de nuestros jugadores prioritarios, los mejores jugadores de la plantilla. Él en Champions, el máximo jugador de la Leti en Champions en la historia, por delante de Luis Aragonés y seguro que va a marcar contra el Milan. Ya ni un pito a Griezmann, ¿no? Hombre, por supuesto, yo nunca, 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 pito eso nunca, porque esta afición nunca ha pitado a los jugadores, y menos a Griezmann, que es una leyenda para nosotros. Griezmann es el mejor y ahora la va a romper, yo siempre, siempre con Griezmann, siempre, va a romperla este año, ya verás. A ver, liderar, yo creo que Tatiana está para liderar, pero con el tiempo se ve que lo está haciendo bien, así que yo confío en él. Sí, yo, a ver, Griezmann fue uno de los nuestros, se fue muy mal, pero bueno, ya está en el equipo, que meta todos los goles y que nos ayude lo máximo que pueda. Importantísimo, eso es importantísimo. Joao Félix era baja y tal, había que, yo de correa, no soy muy de correa, entonces había que jugar ahí con Griezmann, Suárez Griezmann arriba, seguro, seguro. Hoy no ha sido su mejor partido y me está ya así, ¿confianza en Griezmann o no? Total, absoluta, siempre, siempre, cuando jugaba y cuando no jugaba, cuando estaba aquí y cuando estaba en el Barcelona. ¿Y cómo es el Cholo Simeone? Díselo. Ole, 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 Cholo Simeone.